Es la una de la tarde con treinta y cinco minutos, estamos de regreso y vamos precisamente a esta sección que ustedes hacen posible, la línea WhatsApp a su disposición, treinta y tres, dieciocho, ochenta, setenta y seis, cuarenta y uno, y son vecinos de la colonia Providencia en Guadalajara que se quejan de la gran cantidad de cables que existen por parte de la Comisión Federal de Electricidad y además de telefonía. Eder Saldaña, cuéntanos esto, qué es lo que provoca. Bienvenido, buenas tardes. Pues perturba la cuestión del panorama urbano, pero también cuando sufren algún accidente, ya sea se caen o hay alguna situación en la cual pues algún accidente, el volverlos a colocar, algunas empresas tardan, pues no te puedo decir días, inclusive hasta semanas, para volverlos a poner a nivel pues de unos tres o cuatro metros por arriba de lo que es la calle. Me ha tocado observar que hay personas que se caen, algunas veces atoran, dependiendo de la dimensión del cable, pues algunas llantas de los automóviles y he visto caer, inclusive motociclistas, porque pues se quedan estos alambres en los carriles de circulación, así que es una situación que también es preocupante, sobre todo para los peatones automovilistas y también motociclistas y ya también ciclistas en toda esta situación. Entonces lo que piden los vecinos pues es que se regule esta situación si es que hay alguna manera de ley que pueda impedir que exista tanto cable en los postes, porque en algunos casos, inclusive Gaby, es tanta la cantidad de cables que se jalan y que pues algunos de los postes que no están en buenas condiciones pues quedan totalmente expuestos. Vamos a escuchar lo que nos platicaron los vecinos de la Colonia Providencia en Guadraja. Yo circulo mucho por la ciudad, me dedico a los bienes raíces y veo lamentablemente cómo está el cableado de nuestra ciudad. Principalmente creo que es una falta de regulación muy grande para las empresas de cable y telecable. Honestamente no sé exactamente cómo funciona, pero yo los veo, los vi llegar cerca de mi casa, poner sus cables, y no sé si alguien les marque la regulación de cómo se deben hacer las cosas, porque hasta dejan ya rollos y rollos de cables. Y luego también lamentablemente la educación que tenemos los ciudadanos, que tomamos los cables, los cruzamos, nos colgamos. Y luego pues la empresa de alcance mundial, de calidad mundial, Comisión Federal de Electricidad, pues también creo que muchos de sus trabajadores no hacen las cosas de una manera supervisada y ordenada. Ojalá tuviéramos la posibilidad, como en otros países, de poder llevar los cableados por debajo, por las banquetas. Sin embargo, mientras esto es posible, por lo menos ordenar. Hay muchos cables sueltos, hay muchos cables que van a dar al piso. Yo ignoro qué tan peligrosos puedan ser, pero me da la impresión que puede llegar a ser bastante peligroso, simplemente porque te puedes tropezar, pero pues no sé el alcance que tenga de un electrocutado, ahora con las lluvias. Esa es mi propuesta, un muy buen reportaje sobre el cableado de la ciudad, hacérselo llegar a los candidatos, a los del IMEPLAN, a toda la planeación urbana. Como tú lo dices también, Eder, es un tema que, bueno, ahora se ejemplifica con Providencia, pero que es recurrente, ¿no?, en la postal urbana de muchos lugares en la zona metropolitana. Sí, de alguna manera, como también lo mencionan, la falta de mantenimiento, Gaby, porque muchas veces, pues el cable queda tirado en la calle y pasa semanas ahí, muchas veces inclusive, pues, cortados por algunos de esos que también se dedican a pepenar estas cuestiones, y, pues, no se sabe si en verdad, pues, esté funcionando o sea para un proceso mucho más en tiempo, mucho más tardado, pero sí es impresionante la cantidad de cables que hay en algunos, sobre todo en algunas zonas específicamente, que es como una pelaraña lo que se encuentra en la parte superior. Gracias, Eder. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otro punto de la ciudad. En Alcalde Barranquita, los vecinos urgen a las autoridades revisar y terminar las obras de drenaje para evitar inundaciones de aguas negras. El hoy Arellano, cuéntanos, buenas tardes. Gracias, Gaby. Muy buenas tardes. Y es que, efectivamente, los vecinos de esta colonia, aunque han tenido reuniones, han pedido, pues, alguna solución, pues, la única solución que ven es que se haga ya de manera rápida y se terminen las evacuaciones de los drenajes, ya que han sufrido durante las lluvias atípicas y también en las últimas vives del fin de semana, pues, inundaciones de aguas negras en sus domicilios, inclusive, pues, también vieron cómo en la colonia alaraña, en frente de lo que es la zona de artesanos, allá se tuvieron inundaciones y es que precisamente aquí esta zona se convierte prácticamente en fuentes de aguas negras. De hecho, hoy está manifestándose, por media razón, este, daño a estos drenajes, este, principalmente por museo, porque, pues, ya se están generando socavones en la zona, en su pie, en su pie, están, este, rotos, ¿no? Eso es lo que nos indica, que habrá que ver, este, quiero que vea, este, Ciapa con su cámara robotizada para que, lo que puede, es que, al estar interrumpido el flujo natural de Parque Alcalde a, este, a Avenida Normalistas, por la obra de, de Tres Tijero, este, pues, están haciendo esta serie de obras de cisternas para hacer la desviación de, de, de ese flujo, y como no se ha, no ha sido terminado, pues, se está, se está lidiando con, con que este flujo, este, pues, está afectando, tanto de un lado, y ahora como de este otro. Antes de que comenzaran, este, las obras de, de, de este tipo, aquí por la parte esta de, de Gonzalo Cubriera y Liceo, este, no había, no habíamos tenido problemas de, de inundaciones, hasta que ya comenzaron a, a bloquear, este, drenajes, obviamente, para hacer las excavaciones. Un lado de Pedro Loza y Santa Mónica, en la colonia de Sanos, que está adyacente a nosotros, al otro lado del, del alcalde. Ellos, este, pues, sí, se les subió el agua hasta, uno, veinte, uno, cincuenta, en algunos puntos. Entonces, también hubo pérdida de, de algunos, este, autos, porque totales, porque se les quedaron, todo, prácticamente, nadando. Así la situación, Gaby, y, pues, ellos, eh, piden, saben que estos obras son necesarias, pero también piden que ya se haga una desviación para que no tengan que sufrir la inundación de aguas, y, gracias, las lluvias se acumulen en el equipo que se han hecho. El reporte, Gaby. Gracias, Eloy. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a otros temas, temas muy importantes, porque se trata de la...